Hola familia, hoy un vídeo diferente, muy diferente. No voy a montar nada, ni me voy a mostrar que voy a comer, nada. Vamos a grabar la... Pass and Furious 333, creo que es. Por lo menos. Vamos a probar un coche, vamos a probar un coche y hablar con una persona súper interesante, que quiero decirle, es un chaval que se ha dedicado a emprender y explicaros cómo es la vida. Ya estoy en ese momento de inquietud, de emprender y contar cositas, de forma casual, pues hablamos en el gimnasio y hemos quedado para grabar este vídeo. Ahora está empezando también un canal de contenido más enfocado en arprendimiento y demás. Y bueno, pues cosas de la vida, han juntado nuestras energías, nuestras vidas, y vamos a grabar una entrevista para su canal y yo pues probaré no sé qué coche es. Así que, sorpresa, sorpresa, ahora llegaremos allí y veremos qué nos tiene preparado Kike. Así que la familia, ahora os sigo contando. Ya estamos aquí, familia. Vamos a ver qué nos espera. ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hola. Aquí tenemos al gran Jimmy. Una ilusión tenerle, brutal. Lo mismo digo. Teníamos muchas ganas de hacer esto y vamos a por ello. Vengo completamente a la aventura. ¿Qué tal? A la aventura vienes. Vamos a taparle los ojos porque para mí es súper importante la naturalidad y yo quiero que reaccione a lo que le hemos traído hoy. Así que, ¿tenemos algo por ahí para que te tapes un momento? Pues... ¿Encontramos algo? ¿Encontramos algo? Venga, vamos a buscar cualquier cosa. Esto no es para enseñar, es para... con el objetivo, buscar algo de tela para cubrir los ojos. Vamos a por ello. Apañado. ¿Estás preparado? Mario, ¿nos abres? Bueno, vamos a darle esta sorpresa a Jimmy, que yo tenía muchas ganas de que él lo disfrute. Sé que le gustan los coches. Luego vamos a charlar con él y esto es algo que él no lo sabe. Yo lo voy enseñando por allí, que él no lo vea. No sé si esto puede dar una pista. Esto es la llave de la felicidad. Y él no lo está viendo, está detrás de mí. Vale, ahora vienes con cuidado, te acompañamos. Anda recto. A la que me diga que empiezo está. Venga, tú anda tal. Tú sigue recto. Hay que andar uno con otro, ¿vale? Tranquilo, anda sin prisa que es todo recto. Nunca había pensado yo en llevar la línea tienta de la mano. Increíble. Vale, aquí hay un escaloncito. Anda, anda, anda. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Levanta un pie. Estoy confiando aquí. ¿Vale? ¿Sigue? Sí, sí, sí. El otro pie. Y vamos para allá. Venga, ahora ya sin miedo que estamos sobre hormigón. ¿Qué me parece? Puedes ir andando sin mi mano. Que te estoy tocando el antebrazo y te estoy acoporando. Vamos a ver cómo reacciona. Porque he pensado mucho qué coche traer. Que digo, voy a reaccionar. Qué coche le hace justicia. Porque eres grande, pero yo he visto en redes que eres aquí. Pero vamos, como una tienda. Así que cuando quieras, esta sorpresita es para ti. ¡Guau! ¿Qué te parece? ¡Guau! Yo tengo muchas ganas de ver cómo te montas aquí y cómo la montas. Ahí tiene la llave de la felicidad. Venga, vamos a montarlo. Es que ya está nervioso de noche. ¿Qué te parece? Madre mía. Es el coche para mí que se hace justicia. Es un aventador. Además, negro mate. Vas todo de negro. Y es potente, poderoso. Pero a la vez es ágil. Y bueno, es una pasada. Así que vamos a montarnos y la ranta. Te quiero que te fijaras, ¿eh? ¿Qué te parece? No es lo bien. Había que ir a la gente a otro de ilusión. Esto es una pasada y es on school. Pero esto es un gesto para mí. Si te trajo un coche, este coche es dinero. ¡Guau! Tiene que ser un ejercicio de sus cabalas. Eso se imagina cosas. Tú querías un 4x4. Ha superado mi expectativa. Me alegro un montón. Venga, vamos a montarnos a ver qué pasa aquí dentro. ¿Sabéis? Pequeños problemas. Tienes que pisar el freno. Y ahora ya lo dejas pisado. Es diésel, ¿eh? Vale. Y ahora, como yo ya le tenía calientes, pero a veces lo que quieras, quiero que le des un poquito de gas despacio con la pierna derecha para que veas el sonido de un aventador. Vale, pues dale un poquito más. Un poquito más. Vale, tienes que darle a... Un poquito más. Esa cara es uno de los motivos que ayudan cuando persigues un objetivo a lograrlo todo porque esta sensación Jimmy se la va a llevar y es súper motivadora. A nivel siempre material hablamos. Luego hablaremos de otros temas. Pero, ¿qué te parece? Bueno, estas cosas las puedes expresar cuando las vives, ¿no? Y nunca había sentido tanta potencia en... Son 700 caballos, ¿eh? Es una pasada. Dale, dale un poquito. Se mueve el coche. La hostia. La hostia. Una pasada, ¿verdad? Bueno, pues me alegro que te haya sorprendido. No, no. Y nada, si quieres vamos a verlo bien. Sí. Bueno, ¿qué os parece? Madre mía. ¿Ves eso? ¿Vos los pequeños por llamadas? Sí, pequeños por llamadas. A ver, está la pena después. Él dice Toretto, yo... Yo le veo... Él dice Toretto, yo le veo de rap. Es de rap, más de rap. Sí, yo también, yo también. El rap con esto es muy espectacular. Para mí ver a la mico, dos bestias que están creando las patitas, me parece espectacular, chau. Hay que admirar, negro, que se junten estas dos cosas. Es la pasada. Vaya, vaya, eh. La hostia. La lástima es que la gente de la cámara... No se puede, no se puede. No podéis imaginar lo que es esto. O sea, te retumban los oídos, sientes la potencia del coche, tío. Te deja hasta con la boca seca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que te sube la adrenalina. Increíble, la verdad, eh. Pues este es mi hobby, Jimmy. Yo lo que te comentaba, ¿no? Que sí que tengo un poquito más de contacto con los más cercanos, con los coches un poco más americanos, pues así deportivo, nunca, ni había visto de cerca, ni había entrado uno, ni he visto la potencia. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Es una auténtica locura. Me alegro muchísimo que te haya gustado, sobre todo que hayas reaccionado, porque ha sido todo improvisado, que es lo bueno de este canal. Y yo siempre, en mis entrevistas y demás, digo que no hay nada como la margen de la espontaneidad. Y yo creo que todo lo que ha fingido, pactado, nunca sale de la misma manera cuando es natural, ¿no? Y eso ha sido 100% natural. Es flipán, cobre, de las experiencias más brutales que tengo en mi vida, ¿verdad? Me alegro, tío. Me hace mucha ilusión aportarle a alguien algo y que se lleve esta experiencia, para mí, me llena, ¿verdad? Muy agradecido, de verdad. Vamos a charlar ahí un ratito. Claro que sí. Te preguntamos cosas y de fondo tenemos aquí las bestias. Fenomenal. Y a disfrutar de este día. Claro que sí. Vamos a por ello. No, 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 no ¡Gracias!